Bueno, ya estamos aquí, ya estamos, ya estamos, que va a empezar. ¿Qué ha salido para allá? Vamos a apretarse todo ya. Ahí están todos. Nada sale ya, nada sale, muchachos. Ahí están el helicóptero. Aquí están los pilotos. Esa es la distancia. ¿Dónde está el señor Márquez? Ahí. ¿Qué es el señor? Sí. No deja filmar. Bueno, nos vamos. Márquez, ahí está Márquez. Ahí está los gas, gas. Marquez. ¿Qué es el señor Márquez? Menea Mastiarino al número 23 y número 1. Caballero, ¿usted no tiene la oportunidad? Allá, allá. Allá, por dentro. Bueno, vamos por aquí, que ya no dejan filmar. Ya cerraron todos. Bueno, por acá. Nos vamos, nos vamos por acá. Salimos por aquí, nos vamos. A las gradas, a las gradas. Salerico al Carmeco. Ahí está Peco con Taya, que va a ir más tarde a la buster fiesta. Llegamos. Llegamos, llegamos. Vamos a controlar a toda la gente. Madre mía, ahí está la gente. Ahí están los BMW ya listos de nuevo. Madre de Dios. Veremos la arrancada. Mucha gente ahí abajo. Bueno. Chicos, para acá. Chicos, para acá. Bueno, vamos a salir, a salir. Ahí está el caballero de la cuñada. Los Red Bulls. Ahí está el caballero de la cuñada. Hablando. Ahí está el caballero de la cuñada. Aquí está el caballero de la cuñada. ¡Venga, amor! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! Gracias. Para allá. Perdón, perdón. Voy a pasar para allá. Gracias. La mía. Bueno, ya está, ya está. Ya está, debe estar todo apretado para allá. ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Enuncias! Ahí está Márquez. Bueno, ya comieron y todo. ¿Ya tomaron su cerveza sin alcohol? Gracias. Sin alcohol porque aquí ya está prohibido. En toda parte tomar alcohol. En la luna también se van a quedar. ¿Han visto la cola? La copa, digo. El trofeo. Ahí está, míralo. Ahí, en la esquina de roja. Cuidado con la cerveza. Donde está el señor de corbata, mira. Te lo voy a mostrar aquí en la pantalla, mira. Ahí. ¿Nos ves ahí detrás? Menú ambiente. A ver, ¿qué me ofrece eso? Ah, la dieta meditada. Ah, mira qué bueno. Ahí va el Pegasus. Lo está conduciendo a Pocholo. Muy seguro. ¿A quién está ahí? Ya tu directivo está ahí. Sí. ¿A quién está ahí? ¿A quién está? ¿A quién está? ¡A quién está! ¡Yo! ¡Vamos! El himno de España. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde fueron? Las motos, primero. Comienza a vaciarse, ¿ya? ¡Vamos! Ahí está el Peco. Oliveira está de tercero. Márquez. Repsol. Tres, seis, nueve. De once sale, ¿no? De once sale... Márquez. Sí, fue de seis. Mi teléfono, los datos, me los da mal. No sé por qué. ¿Lo compraste con euros o con peso, Argentina? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya están recogiendo todo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se acaban. Listo. Ya llegaron las motos. ¡Gracias! Está organizándose Está saliendo en la televisión ahí Vamos a saludar a los de allá Son los cabete con gorra blanca, ven ahí Son los cabete, ven ahí El Espíritu Santo Tira un poco la cabeza ¡Toma! Se fue a la gente pariente ¡Venga! Ahí está Peco, miralo, miralo Ya, ya se han cruzado de brazos Sí, ya está Ustedes enchen por Cateme, yo encho por Aprilia, dice mi hijo No, este es más grande Pero en realidad estamos con Cateme No, 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 no Ahí está Pero si te está viendo no, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay madre, pero entraron todos, ¿eh? ¿A pasar el BMW o lo metiste? Venga, BMW, para afuera, muchachos. Tienen que revisar la pista, todo. Que sí, que mejor no haya sido una basura, no. Aceite, de todo. Bueno, pues van a revisar la pista, van a poner de nuevo todo. Cosas del directo. ¿Y mi vaso? ¿Dónde está el bol? ¿Dónde está el guardé? Ah, ¿coyó con las bolsas? Bueno, pues toca esperar. Bueno, nunca había pasado esto en directo, pero bueno. Bueno, mira, Maizel, ¿qué no hace? No cortamos porque tenemos batería, entonces vamos a poner así lo que no. Que más, la que quiera verlo más adelante, así me... Sí, porque al final te cuesta que la gente, la gente, esto no pasa todos los días, ¿eh? No, 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 no. ¿Lo olvidaste? No, 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 no. Pasan Moto3, que va muy bien. Yo nunca sabía eso, o sea, yo no sabía eso, de que si había un accidente así múltiple, Sí, 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 se sorprende y comienza. Pero respetan la posición y todo, ¿no? Claro, le dan la posibilidad que pongan la segunda moto, al que se cayó, al que lo tiraron, porque no es que uno a veces se cae, lo empuja el que está del lado de adentro, o el de adelante frenó. ¿Y cómo van tan pegadas? Claro, vienen muy juntos, es complicado con la moto, más la primer curva. La primer curva es la más crucial siempre. Bueno, los que van parados siguieron con su misma moto y los demás con la nueva moto. Varios que esquivaron, los esquivaron, así que se salgaron y se perdió mucho tiempo. Ah, mira, 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 ahí la van a poner. Miércoles. Aquí se le fue la delantera, que arrastró a todos. ¡Qué chorro de motos! Ahí, ahí, de atrás, de atrás. ¡Ese quiere especo! ¿Quién era Peco, ese? ¿El Peco era, no? Sí, el uno. O Peco Bastianín. No, Bastianín, porque Peco iba primero. Entonces se cayó por los de la mitad. Bueno, ya pusieron todo. No, lo sacaron, la sacaron los números. ¿Ah? Y bueno, pusieron los números y los sacaron de... ...de que caga la brilla. No sé por qué. A veces salen en lanzada. Los primeros los pusieron y ahora los sacaron. No sé, que están organizándose. Ahí está la vista que... Sí, porque antes colocaron números, ahora no hay nada, miren, chicos, no hay nada. Esto se va a retrasar un tiempo, así que, este, porque hay que ver si están en sano, si están bien, si tienen alguna lastimadura. Don Márquez está ahí sentado en su lugar, ya se sacaron el casco, así esto, hasta dentro de 15, 20 minutos mínimo no arrancan. Vale, pues dos colgamos, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya les contaremos después lo que daño. Exactamente. A ver qué dicen. A ver si todos están bien. Están revisando la pista, todos, todos están revisando. Están revisando la pista. Bueno, chicos, pues volvemos en unos minutos. Adiós. Chau. Adiós. Adiós. Adiós.